¿Qué es el club de la redención? Definitivamente parar la pandemia y traer de nuevo la armonía a este mundo. Haremos un trabajo de Kabbalah muy avanzado con todos los inscritos. Está el club de la redención, se llama clubdelaredención.com y tendrá una serie de actividades para todos los inscritos. Estamos creando el club de la redención. Es para unificar los corazones y las almas de todos los suscriptores, que ya han subido prácticamente a 200.000 suscriptores, y utilizar la fuerza de todas nuestras almas conjuntas a la misma hora, en el mismo momento y con la misma fuerza, más todo lo que yo pueda aportaros, enlazando todos nuestros corazones, para que los que estén inscritos en el club de la redención, que espero que sean todos los suscriptores, pues generemos una fuerza en el universo, suficiente para contrarrestar la fuerza de esta pandemia. ¿Puedes explicar un poco cómo va a ser lo del club de la redención? ¿Cómo va a ser? Bueno, el club de la redención funciona con alumnos que se van a inscribir y que están dispuestos a coordinar conmigo a una hora del día precisa y todos juntos. Porque voy a enlazar los corazones de todos los inscritos. Primero voy a explicar dónde en la Torah se comenta la mecánica para parar una pandemia de manera inmediata. Voy a explicar el proceso. No me lo voy a inventar, está en la Torah. Luego voy a descodificar cómo se hace para pararla. Y lo voy a aplicar a nuestro quehacer diario. Y luego, de todo lo que hemos aprendido sobre las joyas de la sabiduría de Metatrón, sacamos una serie de meditaciones que voy a adaptar precisamente a esta pandemia. ¿Quiere decir que meditaremos todos en directo contigo? Meditaremos todos en directo conmigo y todos a la vez. Muy bien.